Hola Rigoberto, ¿cómo está usted? Bien, ¿está? Bien, aquí estoy, perfectamente. He encontrado la forma de financiarle su pozo, de terminar el pozo, de terminar de construirlo y pagarlo nosotros. ¿Qué le parece a usted? Que sepáis que el pozo de Rigoberto lo vamos a pagar con la ayuda de esta pequeña cámara, la Go2, la Go2, de Insta360. Pero ahora os explico detenidamente. Antes, cabecera. Los que no sepáis de lo que hablo, contaros que el otro día bajaba Baja California muy deprisa para llegar aquí a Centroamérica y continuar con la serie, que es donde estaba, y tuve un pinchazo en la rueda trasera. ¿Vosotros creéis que esto podría ser un pinchazo? La historia es muy larga, me ayudó muchísima gente, pero finalmente la persona que me sacó literalmente de allí y que me rescató se llama Rigoberto. ¿Cómo es su nombre? Rigoberto. Rigoberto, yo soy Carlos. ¿Cómo qué? Gracias, Rigoberto. Yo a esto le llamo el guionista. Ah, sí. El que ha querido que yo pare la puerta de su casa por azar, por puro azar. Ah, sí. Y justo, mire. Sí, pues. Al final estas cosas luego vienen de vuelta. Ah, sí, eh. Hay que ayudarse. Claro, sí. Dele, un poquito más. Vale, perfecto, perfecto. Son 200 kilos, más o menos. ¿Cómo lo ve usted? Dos tiarrones, como los... ¿Ha comido usted bien? Sí. Qué bueno, Rigoberto. De verdad, muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Me ha salvado usted hoy. No, gracias a usted. Y es que... Y Rigoberto y su familia necesitan, por lo menos como mínimo, que les echemos una mano para terminar su pozo de agua potable, que no tienen agua. ¿Y cuánto le falta para terminar el pozo? Pues creo que algunos tres metros. Poco a poco lo que se pueda, porque... Obviamente. Es difícil aquí la situación. Y por supuesto, si estoy haciendo este vídeo es porque vamos a terminar ese pozo. Sí o sí, ya está garantizado. Pero además, creo que podemos ayudar un poco más a la familia de Rigoberto. Si os interesa participar, esperad hasta el final del vídeo, más o menos, y ahí os lo explicaré todo. Aquí tengo que esperar a que Dios sea peado de nosotros. No queda otra, ¿por qué? Bueno, esta vez vamos a ser nosotros los que ayudemos a Rigoberto, gracias al apoyo de Insta360, que es una marca que es la segunda vez que colaboro con ellos. La anterior fue también por una causa parecida, para echar una mano a Leonor. Me he dicho un golpe de decir que si me hace el buen nombre. Muy bien, muy bien. Ya no sé qué decir, ya con tanta alegría. Ahorita lo nivelamos. Y esta vez va a ser a la familia de Rigoberto a quien vamos a ayudar. Es decir, el 100% del coste que suponga terminar ese pozo, y si podemos, no sé lo que vale, pero vamos a intentar también poner una bomba eléctrica, el 100% lo pone Insta360. ¿Y cuántos litros trae usted? 3.000 por viaje. ¿Y cada cuánto tiene que ir allá? Cada 3 o 4 días. Pero independientemente de que la causa sea justa, y en este caso es más que justa, en ningún caso se me ocurriría nunca, bajo ningún concepto, hacer una promoción de un producto o de un servicio que no me parezca bueno o que no use yo, ¿no? Esta cámara llevo ya casi un año usándola y se ha convertido en pieza clave de mi equipo audiovisual y me ha salvado muchas veces de poder contar cosas bien contadas. Creo que el mejor ejemplo es este. Eh, ¿tu prueba salió positivo? No. Sí. ¿Estás maldito? Sí, salió positivo. ¿En serio? Sí. Bueno, los que visteis ese vídeo os acordaréis, di positivo en la frontera de Belice y está todo muy bien contado para estar dentro de una frontera y es gracias a esta cámara, que me la pego aquí, llevo una medalla metálica debajo de la camiseta, la pegas, le das aquí al play, y puedes interactuar con la gente, te puedes mover las manos, y ellos igual ven que tienes una cámara, ¿no? Porque es obvio, pero no intimida, es una cosa psicológica, ¿no? Si sacas una cámara, bueno, en una frontera incluso a lo mejor no te dejan, pero aunque no sea una frontera, si sacas una cámara muchas veces rompe el momento y esta cámara no intimida, ¿no? Entonces, desde luego el día de la frontera, esa historia está bien contada, de verdad, gracias a esta cámara. Está en audio positivo, por lo cual no va a poder pasar, tiene que regresar. Ok. No le estoy correteando, ni sacándole al país. Pero tiene usted 15 minutos para irse. ¿Hay formas como se puede quedar? No, señor, gracias por aceptarme en su país, pero me vuelvo a Guatemala. Ahora a ver si me dejan entrar en Guatemala, claro. Para mí ya es pieza clave de mi equipaje audiovisual, la llevo siempre en el bolsillo, y en determinados momentos, pues me salva de circunstancias, ¿no? Como también, por ejemplo, el día que se me quedó el dron en un árbol, y empecé a tirarle piedras. Otra cosa es tirarle una piedra. A ver si cae. Puedo perder el dron, pero si no cae muy abajo, la tarjeta de memoria la salvo. Otro día que la utilicé mucho y que me vino muy bien, fue un día que iba a una finca, os acordaréis, yo creo, que se llamaba Yalipur. ¿Sí? ¿Lo puedo intentar con la moto? ¿De él? Sí. Igual me tienen que ir a ayudar, ¿eh? Gracias. Voy a intentarlo. Dale, dale. Y ese mismo día, qué raro, que se me hizo de noche, intentando llegar a la finca, y en mitad de un berenjenal, tuve que quitarle presión a los neumáticos, y gracias a esta cámara, pues me la puse, y en mitad del berenjenal, y... Pero lo grabé. Mira, suerte. Tenemos la barba aquí. Hay muchas otras formas de usar esta cámara. Mi querido amigo Majes, que por cierto está muy cerquita del millón, suscribíos a su canal, un día se la puso dentro del casco para probarla y funcionaba. Y ponérmela... Y además el sonido que saca, no está nada mal. Tiene un micro bastante bueno, y eso a mí me da una funcionalidad que me encanta, y es cuando me alejo de la moto y me sigue el dron andando, que es una cosa que hago a veces y que me encanta, pues obviamente el dron no tiene sonido, como es lógico. Entonces, esta te va grabando a ti, hablando a mí, en este caso, y además me da una segunda toma. Es decir, puedo combinar la toma del dron con mi toma, ¿no? Con mi perspectiva. El mejor ejemplo que tengo de esto, con todo el dolor de mi corazón, hace un poco de spoiler. Es que no veáis el... desequilibrio que es con las dos maletas. Y otra de sus grandes virtudes es que estabiliza muy bien. Entonces, a mí me ayuda mucho, porque cuando voy andando y la llevo y puesta, aguanta bastante la imagen, ¿no? Esta es la caja, que además de ser caja, hace que vaya cargando la cámara, entonces aguanta mucho la batería, y puedes además cargar como unos iPods, puedes ir cargando la caja. Esto se convierte en trípode, que hace así. Tiene una memoria de 64 GB, que da para bastante, la verdad. Y poco más, que es un producto totalmente recomendable, y por eso hago esta promoción. Pero además, porque gracias a esta promoción, vamos a poder ayudar a Rigoberto, que me ayudó a mí, desde luego, sin esperar nada a cambio, y que yo ya le dije en su momento, digo, las cosas vuelven. Bueno, pues a ver si hay suerte. Sí, pues. Queremos que sí. Le queda muy poco, ¿eh? Le quedan 4 o 5 metros para llegar al agua. Yo le he propuesto hacérselo ahora cuanto antes, porque estamos en época seca, entonces cuanto más profundo cabemos ahora, cuando llueva, subirá el nivel freático y tendrán agua más tiempo. No sé si habrá alguna persona, alguna empresa que pudiera hacer. Hacerlo mejor y más rápido, ¿no? Y más profundo. Así es. Vale, pues yo me encargo de buscarlo. Lo podemos hacer con el señor que lo estaba haciendo hasta ahora, que es un señor de pico y pala, o podemos, ya que hay fondos, podemos buscar una empresa que llegue allí con una máquina y haga un agujeraco enorme y baje todo lo que pueda. Y después, dependiendo del coste, veremos si, no tengo ni idea, voy a intentar poner una bomba eléctrica para bombear el agua, pero no sé si se va a poder o no, porque no sé ni lo que cuesta. Lo único que sé es que me encantaría hacerlo porque Rigoberto y su mujer pues ya tienen una edad y acarrear agua pues es un esfuerzo físico importante, la verdad. 1200 a 1500 litros diarios. Los cabritos. Los cabritos, las chivas. Me parece perfecto. Muy bien. Hay mucha gente... Es como que hay que esperarse de vida ahí. Hay mucha gente empujando para que lo hagamos. Tiene usted que poner ahí un puestito de queso y refrescos y cervezas. Sí. Para que pare el viajero. Sacar un dinerito. Claro que sí. Yo le animo a que lo haga. Así es. Que pongan ahí una tiendita pequeñita. Y este es el otro tema, ¿no? Que ellos están en plena carretera número uno. O sea, por ahí pasa muchísima gente ya que venden queso que puedan poner ahí una pequeña tienda donde la gente pare, tenga una sombra, compre un poco de queso y se tome unos refrescos o lo que sea. Lo que pasa es que ahí con la tienda lo que podríamos hacer es darles un crédito sin ningún tipo de interés, cero interés y a que lo paguen ustedes como buenamente puedan. Pero para que empezaran a ir su negocio. Sí, cómo no. Claro que sí. Sí, sí les podría interesar. Sí, claro que sí. Sí les interesa. Vale, hay muchísima gente. Hay mucha gente intentando ayudarle a usted después de ver el video. Y para este tema, para el tema de la tienda, la idea es primero saber qué puede costar eso, ¿no? Una mini estructura y género suficiente para que arranquen con refrescos y botanas, ¿no? Lo llamáis en México, creo. Aperitivos, que llamamos en España. Cuando tengamos esa cifra lo que vamos a hacer es darles un préstamo a interés cero que ellos nos lo devuelvan como buenamente puedan. Cinco, diez años. Que ellos se pongan una cuota que puedan pagar y que no se agobien y que lo vayan pagando. ¿Ese dinero de dónde lo sacamos? Pues 40, 50% depende lo que sea el total. Lo va a poner Bonsight que es mi asociación con la que llevo trabajando muchos años en este tipo de cosas que tiene cero gastos de estructura y cero ánimo de lucro. Es decir, el 100% de lo que se consigue va directo a este tipo de ayuda. La otra parte lo hacemos como hicimos con Leonor. Es decir, hacemos un directo aquí en el canal. Hacemos ahí entretenimiento dos horas o tres las que dé. Igual llamo a otros viajeros para entretenernos más lo que sea. Y en ese tiempo pues la gente que entre que vaya haciendo donaciones o bien por Paypal o bien por la cuenta bancaria de la asociación. Tanto el Paypal como la cuenta bancaria os la pongo ya en este aquí abajo para que si queréis ya ir enchufando enchuféis. Pero vamos, os podéis esperar hasta el final. Y ya está. Cuando tengamos todo lo ponemos en marcha. Ellos nos van ingresando en una cuenta y ahí se vuelve a hacer otra hucha. Lo que haya puesto ya Leonor, por cierto, lo incluimos en este proyecto que es la idea y empezamos una nueva hucha. Y con esa hucha a la siguiente vez que queramos ayudar a alguien pues ya tenemos ahí preparado para la siguiente acción. Y esta es la idea. Poco más que contaros. Muchas gracias a todos por haber estado hasta el final de este vídeo. Muchísimas gracias a Insta360 que va a apoyar para este proyecto y nada más. que nos vemos el domingo ya en un capítulo normal y corriente de la serie. Que se quedó un poco emocionante con lo del puente. Gracias, de verdad. Gracias a todos. Ok. Ok. I think like this. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad.